¡Ah! ¡Date vuelta! ¡Mirá! ¡Vamos a encontrar! ¡Mirá! ¡Vamos a encontrar! ¡Mirá! ¡Uno de América! ¡Ah! ¡Y uno de tres! ¡No! ¡No está uno! ¡Está muy bien! Pero le hablaba el de tres. De Pamela, me parece. Pero es verdad, le hablaba Maite, seguro. Bueno, qué sé yo. Ubicación. ¡Claurita! Que vos estabas tan interesado en saber en qué anda. Habla... Está novia. Sí, habla de eso. Con Santiago. Por ahora un compañero, le preguntan ahí si se va a casar y bueno, obviamente es un poco prematuro. Y dice... ¿Qué pregunta? ¿Un prematuro? No, digas, eso que puede ser nuestro prematuro. ¿Qué pregunta? ¿Te vas a casar? Acaba de salir un quilombo. Bueno, es pertinente. Después de novio, la pregunta es ¿cuándo te casas? Ahora quiere ir tranquila, ahora quiere ir lento. Está recuperándose de toda la situación. Pero perdóname, ¿qué manera de ver que se recupera? Muy rápido. Está sufriendo de anorexia nerviosa, chicos. O sea, digo, la está pasando todavía mal. Pero ella no se quiere casar. No. Les preguntaron, nada más. La está pasando bien. Sí, la está pasando bien. Y hay algo interesante que dice en la nota, o por lo menos novedoso. Habla del duelo hecho dentro de la pareja con Trau. O sea, yo no sé si teníamos ese dato. Pero para nosotros... No se conocía. Claro. ¿Qué es cuando yo tomo un café y dijeron, che, arrancamos el duelo? ¿Cómo es? No, para nosotros la pareja... Está bueno eso, ¿verdad? ¿Cómo se te... ¿Cómo se te... O la que se paró le decís, che, escuchame, vamos a tener... ¿Cómo se te... Arranquemos separándonos. Aparte, poné de primera a quinta, arranquemos el duelo rápido. Lo que quiero decir, y lo que quiere decir Laurita, es que su pareja no implosionó con el escándalo de la avenida Amal. No, explose, no. Si el duelo lo había hecho o estaba en trámite... Pero si no tenía ni un año de casta, la marinilla. Pero ella ya sabía todo lo que estaba ocurriendo. Pero no me discutan a mí, discutanle a Laura Mila. Pero los tres palos y medio no aparecieron, ¿no? De la municipalidad... Cinco, cinco, cinco. No, bueno, si te vas a quedar en los vectores... Claro, en el palo y medio no... Ahora, hay algo que no entiendo. ¿Cómo ejercés el duelo ante...? Sí. Eso es rarísimo. ¿Velás a alguien antes que se muera? Claro. Una cosa de si... Por la duda. Yo ya tenía pensado separar y... Pero estaba desayunando con él cuando lo metí en presión. Pero velarlo, el duelo es... ¿Velar a alguien? Bueno... Estaban en una luna de miel, marinita. Mandále un obvio, Jorge. Que mujer aparezca un día todo de negro y le digo, ¿qué te pasa, amor? Estoy... No, estoy... No, estoy velando. Bueno. No, porque viene a cuento de... Esto de explicar los tiempos. Cómo recompuso su vida en tan poco tiempo, el hecho de tener una nueva pareja... Una resiliente. Bueno, no, el duelo lo venía haciendo... Es una sobreviviente. Claro. De la implosión de mi pareja. Es una valencia. Bueno, pero... Ay. Desespero por verla. Por favor. A ver si dice lo que dije que dijo. Si, si no dijiste lo que dijo, al pedo. Mandame la ubicación. ¿Cómo estás? Antes que nada. Estoy mejor, estoy mejorando medio a poco y bueno, tenía una depresión tan fuerte que la verdad que no te dan ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de dormir, ni nada. ¿Estás enamorada, Laura? Estoy conociendo a alguien que es una persona muy especial, que me está acompañando, me agarró en el peor momento de mi vida y se lo está aguantando. Qué bueno que tuviste esa amplitud vos para rápidamente poder encontrar a otra persona, poder estar acompañada. Suele ser difícil en estos casos, ¿no? No es tan difícil porque yo ya venía de una relación desastrosa hace cuatro meses que nuestro matrimonio era un desastre y era como hacer un duelo estando. Bueno, se habrán dado cuenta con lo que escucharon, ¿no? Así que la verdad que por suerte es otra persona más que me apoya en todo esto, además de mi familia y mis amigos que han sido el sostén de todo hasta ahora. ¿Tenés miedo? No, no me da miedo porque sé la clase de persona que es Santiago, así que no tengo ninguna. No me voy a encontrar con un martes 13, eso seguro. Laura, cuando pensás todo lo que pasó, digamos, ¿hacés tal vez algún mea culpa con respecto a cómo lo fuiste llevando a toda la situación? Bien, a mí me parece, yo aplaudo el audio de eso, ¿eh? Yo estoy escuchando a una mujer que le está diciendo, lo van a denunciar, que lo está mandando a la mierda. Sospechando de que está haciendo algo que no corresponde. Hoy por hoy el morbo vende más que las buenas noticias. Y trato de entender que fue por ahí la mano. ¿En esta relación nueva vas a ir un poco más lento? ¿Tienen ya planes de casamiento? ¿Ganas de ser mamá? No, no sé, no te pregunto. No, chicos, por Dios. No, estás curada de espanto. No, 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 no. Estoy en... Estamos en el low los dos porque además primero que lo que corresponde es el tiempo que yo necesito y... Y no, no, no estoy pensando en absolutamente nada más que en tener un compañero que me apoye en este momento y yo apoyarlo en las cosas que le pasen a él y nada más. Psiquiátrica. ¿Qué fue esto? Venía de una relación desastrosa de tres meses, cuatro meses, por eso fue fácil abrirse a una nueva posibilidad. Ahora, no sé si vimos lo mismo. Yo le vi cara de duelo de esta nueva pareja. ¡Ya! Sí, por ahí. Me dio la sensación toda la nota. Qué pisa brotes que es todo. De verdad, ojalá que no. No, perdón, ¿estaba en cuestión de peso? ¿Estaba en cuestión de peso? ¿Estaba en cuestión de peso? Sí, no, 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 en el programa nuevo de Doman. En el tratamiento. El tratamiento, todos los... El tratamiento. Un programa de web. Basta, no te rías. Tiene razón. Va por manga sin catorce... No, paren, paren. No, paren, paren. No, paren, paren. Es una ironía. No, es verdad. Y el programa, el programa con Doman se llama el tratamiento. Está bien, está perfecto. Salía todo el elenco, los médicos, los médicos, todos de atrás. El tratamiento. No puedo decir una nota y salía un programa que se llama el tratamiento. Sí, es de salud, porjito. Porque a mí me llamaron. Es el tratamiento de emoción de peso. Es el tratamiento de cuestión de peso. No, no es el tratamiento de cuestión de peso. Es tratamiento, está en alguna carrera. Pero trata sobre la salud en general. Salud. Y vos tuviste una enfermedad... Y no está con millón. El tratamiento. No, pero está todo tu equipo médico. Está bien, pero a un conductor no se le hace. Pero cuestión de peso. No, no es el tratamiento. No, no es el tratamiento. No, no es el tratamiento. Hubo toda la maldad y la animosidad. No me pueden decir la nota y de dónde sale. Y el tratamiento se llama. Pero se llama así. No, no se llama así el programa de Doman. Claro. No. O sea, con tres programas. Ella trabaja ahí. No sé. Yo lo que digo es que estaba ella haciendo la nota y salían todos los doclas y los doctores. Porque ella fue invitada al primer programa. Esperá que avance un poco la nota, Jorgito, con cambio a la luz y sale. Está en tratamiento. Hay un momento que arrancamos a la hora de la tarde y la terminamos a las seis. Sí, sí, sí. Con cambio a la luz. Y además tiene lógica. Y se ve que estábamos jodiendo en la puerta porque nos corríos. Sí, hombre. Claro, igual estábamos. Tiene lógica por lo que dijo Dani. Ella conoció que ese proceso le generó una anorexia nerviosa, que perdió mucho peso. Entonces, digamos, linkeado con el programa de Doman. Ah, y está... Pero vos me afirmás que está trabajando en el tratamiento. Probablemente haya sido invitada o adentro. Está invitada, pero aprueba. Ah, no sé. ¿Es invitada aprueba? No, que hay una... Estamos... No quiero... A ver, no puedo contar. Pues larga la nota, porque no salen mal los médicos. Hay una posibilidad que quede como panelista. Y ella contó, porque yo le revisé también. Ah, yo te la pegué. Me contó, bueno, más allá de la anorexia, tiene problemas obviamente con su periodo, por los nervios, por la anorexia y todo. Porque no es de peso el programa, el programa es de salud. ¡De salud mental! Vale, mejor que sí sabía. ¿Qué es confort? Digo, aparte, a dos veces es todo por cambio. Tiene su peso propio. Digo, che, en vez de ir a psicóloga, ahora un programa te hago todo y se llama el tratamiento. Porque cuestión de peso va por otra pantalla. O sea, tiene todo dividido. Que larga la nota, no salen mal los médicos de atrás. No, no, no. No sé dónde lo viste los médicos. Hay día todo, que a todas. Mira la Valeria Shapira, Terromina. Ah, si lo adelantan un poquito... ¿Te das cuenta que son los médicos que están en la ambulancia? No, 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 no. ¿En el estetoscopio? ¿Dónde está trabajando una película? Ah, ahí está. ¿Dónde está trabajando una película? Una gran noche. Exactamente. Alguien voló sobre el nido de Cucú. Teto Medina. Atrapado sin salir. Yo di el nombre del libro, perdón. Te estás perdiendo el nombre de él. Este lado está dando mucha información. Este lado tiene información más copada. ¿Tuviste eso? No, pero... No se escucha. Ah, no sé. No, chicos. ¿Estudio Mayor? ¿Eso o es el Moyano o el Borja? No, ¿por qué? No estoy entendiendo. ¿Dónde está trabajando en Best Motel? ¿Dónde? ¿Best Motel? La gran noche de Mariano Ciritano. Lo que me acuerdo del elenco. Beto César, Sabrina, Rabeli. El Teto Medina. No, y los chicos de... Los chicos, la parejita ahí... ¡Ojo, darín con la cordillera! ¡Ojo, darín con la cordillera! A mí me encanta ese leque. Vuelve la parejita de clave de sol. No, no, para, para, para. Esta vez, en serio. ¿Qué? Si me estás jodiendo... ¡No! ¡No, no! No me ruego. Daniel Luciliano, primero te tiran el tratamiento. No, 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 no. Para tener... Es un lequeazo, Jorge. Arranca diciendo. Hacemos una nota a Flavio. A mí le sale un boludo. Bueno, todo un detalle. Laura, Laura, Laura. Hasta ahí me la banco. Sí. Ahora, que Medina, está en una película con el Teto Medina. Hola. ¿Con quién más? Beto César. La parejita de clave de sol de Julián Weich. Se vuelve a formar esa parejita. No me acuerdo el nombre de ella. Es el favorito. A partir de mañana voy a formar parte del programa de Fabián Doman. El tratamiento por Canal Maga. La pegue, chicos. De lunes a viernes de 14.36. ¿Qué les dije? Se aplaude. De a poco. Se aplaude. Ahora. Se aplaude. Ahora. De a poco vuelve a mi paz. Se abre desde hace rato la información. Pero está muy bien. Puente de trabajo, Jorgito. Muy bien. Y en la película hace de madre de una de las protagonistas. Es un papel coprotagónico también. Y parece que es como medio... Madre de Beto César. Me gustaría que haga. No. Ni de Beto ni de Beto. De Alicia tendría que hacer. No. No sé si de Ravelli. Ahí tuvo. Pero ha sido una madre como... Como que es un desastre. Como que es muy libertina. No estás ayudando. ¿Cómo se llama el sol? No cuenta ella. Vive de la libertad. Calabró, no estás ayudando. Pero no cuenta ella. Es una composición artística. Yo... ¿Sabes que a veces estás mirada? Porque contás las cosas con una seriedad. Es para reírte. No. Lo contás. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.